Y en la presentación de los primeros 100 días de su gestión al frente de los destinos del Valle, Dilian Francisca Toro destacó sus avances en materia de descentralización y de recuperación de la industria lecores del Valle y del HV. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, realizó un resumen de sus 100 días de gestión. En él explicó que la mayor apuesta ha sido mejorar la red de salud del departamento. El plan de desarrollo que ya está diseñado, allí tenemos tres pilares fundamentales donde la competitividad es muy importante. Tenemos el primer pilar que es el de disminuir las brechas sociales y disminuir la pobreza. Y en ese sentido vamos a trabajar el tema de salud, en el tema de educación, que tenemos una problemática que precisamente es la disminución de la calidad por debajo del promedio nacional de la educación, impacta la competitividad de nuestro departamento. Ya hicimos un convenio con la ministra de Educación y el presidente Santos para poder hacer una infraestructura por 80 mil millones de pesos para 400 aulas. También habló de la ILV, donde indicó que el plan de salvamento ha tenido respuesta, pues en estos tres meses de su mandato se han logrado vender 850 mil botellas. En el evento la gobernadora también lanzó su marca institucional. El Valle está en voz. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video